Los glaciares son valiosas fuentes de información tanto del presente como del pasado. Es por ello que hace una década, investigadores de la Universidad Andrés Bello vienen analizando testigos de hielo que han obtenido de estas formaciones en diferentes partes del país. Los testigos de hielo se toman de la zona de acumulación de los glaciares, o sea, esto quiere decir la zona en donde se acumulan las nieves durante todo un año. Por lo tanto, los testigos de hielo contienen el registro histórico de las acumulaciones de las precipitaciones. Entonces nosotros podemos calcular, por ejemplo, cuántas precipitaciones se acumularon en un año y poder compararlas entre varios años. También podemos, en base a las impurezas que presentan estos hielos, podemos saber cómo ha sido la actividad humana en base a la geoquímica del hielo. O podemos también poder interpretar periodos de aumento de temperatura como periodos más cálidos atendiendo a las estructuras internas que presenta el hielo debido a la fusión de esta. La Península Antártica y el Glaciar Unión han sido algunos de los puntos donde estos investigadores han centrado sus estudios tratando de comprender las variaciones que ha tenido el clima los últimos 30 años. Una de las conclusiones es que en las zonas altas de las montañas de la cordillera de la Península Antártica tenemos precipitaciones que van hasta los 5 metros de nieve al año, lo que es bastante, es mucho más alto de lo que ocurre casi en cualquier parte del país. En cambio, en el interior de la Antártica sabemos que la precipitación es mucho menor. Y además, tenemos registro de eventos que están ocurriendo en distintas partes del hemisferio sur y que quedan registrados en el hielo. Estudios como estos han permitido comprender que el sistema está interconectado a nivel global. Por ejemplo, sabemos ahora que los frentes de precipitación, estos frentes que traían en el fondo la precipitación a la zona central, se están desplazando ahora más al sur. Eso explica de por qué en la zona central tenemos un periodo de sequía muy importante y en la Antártica tenemos estos eventos de derretimiento muy intensos. Hemos escuchado en los últimos años cómo se están liberando, por ejemplo, cada vez más témpanos o icebergs desde la zona costera, producto justamente de la transferencia de calor desde la zona central, que era lo que traía la humedad a nuestras costas, y ahora se están desplazando hacia la Antártica. Más recientemente concluyeron una investigación en el centro del país. Poca gente sabe que la región de Valparaíso también tiene glaciares y que, de hecho, el agua que nosotros obtenemos desde nuestra cañería viene justamente de estos procesos de derretimiento de la nieve y de los glaciares. Entonces, en ese contexto es que estamos realizando el monitoreo anual del glaciar más importante para la cuenca de la Concagua, que es la que nos surte de agua, en este caso el glaciar Juncal Norte. Y aquí hemos visto, cierto, cómo también el retroceso de este glaciar y el derretimiento de la masa de este glaciar se ha acelerado muy fuertemente en los últimos años. Entonces sabemos, por ejemplo, que el glaciar en los últimos cinco años está perdiendo una altura de aproximadamente 2,5 metros de agua al año, lo que es muy, muy rápido. Y este proceso hemos visto que se ha acelerado en los últimos años. Otro objetivo que tiene este grupo de investigación es que los conocimientos que han obtenido a lo largo de su trabajo no solo queden en papers científicos, sino también se compartan con la comunidad. Uno de sus proyectos recientes fue la exposición Testigos del Hielo, realizada en el Parque Cultural Valparaíso.